La palabra no funciona así, ¿sabe cómo funciona la palabra? Como una semilla que se siembra en corazones que la reciben. Hay un tiempo, un proceso en que la semilla da fruto, no es un despertar mágico, ¡pac! Declaré la palabra y de golpe restauré todo, y estaba pobre y soy millonario, y estaba enfermo y estoy... ¡Momento! La palabra es semilla. Jesús en la parábola del sembrador enseñó que la semilla es sembrada, pero si nosotros no tenemos la disposición correcta, o usted ahí en su casa no la va a poder recibir. Porque dice que cuando sembró un poco cayó en la parte dura de la tierra que estaba al lado del camino, y no se enterró, y los demonios se llevaron. Esa semilla, y no pudo producir nada. Otra cayó entre pedregales, corazones llenos de orgullo, dolores, complejos. Y dice, y esa semilla fue de corta duración, y no alcanzó a dar fruto. Brotó con alegría. La palabra siempre sigue siendo poderosa, pero para algunos las semillas de corta duración. Porque cuando vino el primer conflicto, bajan los brazos. Otra cayó entre espinos. Dios creció junto con el orgullo, con la codicia. Y dice, y la ahogaron y le hicieron infructuosa. La culpa no fue de la semilla. La culpa fue de lo que teníamos en el corazón. Pero lo que cayó en buena tierra, la palabra dice, dio fruto al ciento, al sesenta y al treinta por uno, o al diez mil por ciento. ¿Sabes lo que está diciendo? Que cuando hay buena tierra, el efecto y el poder de la palabra se desata sobre aquellos que tienen un corazón correcto con Dios. Y que se atrevan a ser como niños. Dios dice, preparen su corazón. ¿Cómo? Guárdenlo, protéjanlo. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perversos, dice la Biblia. Pero háganse como niños. Crean la palabra. Lo que Dios escribió es verdad. El Espíritu de Dios opera en la palabra. Las palabras son espíritu y son vida. Y cuando uno recibe la palabra y se toma tiempo para aprenderla, para caminar en ella, para disfrutarla. Eso es investido de poder y se activa en nosotros. Escuche. En este tiempo en el que por internet podés escuchar mensajes concentrados en menos de sesenta segundos. En que podés escuchar predicadores de África o del hemisferio norte o de Australia o de no sé dónde. Y estás escuchando y nos... Necesitamos pararnos en la palabra. Tenés que estudiarla, tenés que estudiarla, tenés que leerla, tenés que pedirle al Espíritu Santo que te revele. Cuando viene un mensaje que te sacudió, disfrútalo y enriquecelo en el texto bíblico. Y vas a ver que cuando empieza a operar el espíritu de revelación, no sólo vas a recibir todo lo que dijo un predicador ungido, sino que Dios te va a hablar cosas tuyas para vos cuando estás en la palabra. Cuando yo le predico a todos, no puedo decirte lo que Dios te dijo a vos, aparte no me lo dijo, pero me mostró cómo proclamar esa verdad. Y si usted agarra eso y agarra los textos y empieza a buscar, Él te va a empezar a hablar personalmente. El Señor me habló esta mañana cuando estaba predicando este mensaje y me dijo algo. Las personas que no están habituadas a meterse en la palabra de Dios, que no se meten en la Escritura, que no se paran en la palabra y mezclan todo como si todo fuera palabra de Dios. Esas personas no aprenden a oírme y a veces confunden sus propias voces del corazón con lo que yo digo. Pero aquellos que caminan en la palabra y la conocen y la aprenden y la enseñan, esas personas me oyen todo lo que yo me sabe. Oro para que recibas palabra, oro para que Dios te empiece a hablar, oro para que Dios active el espíritu de revelación. Pero usted necesita hacer un pacto con Dios, dígale conmigo y dígale en su casa, Señor Jesucristo. Yo te pido que me enseñes tu palabra. Desde hoy le daré valor total a tu palabra. Voy a escuchar las enseñanzas y las prédicas y voy a aprender tu palabra. Y me pararé en tu palabra y yo sé que seré prosperado en todas las cosas y que todo me saldrá bien porque estaré caminando en la perfecta voluntad de Dios. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.